La verdad es que nos decían Piches coruncos tocan rolas que casi nunca escucho Y dicen pues vamos a echarnos una rola Y hay una canción Que casi nunca tocamos Cuando nos vemos allá en el centro de Catepe González allá en Tlanepatra González allá con toda la pandilla muchachos Hay una canción que casi nunca tocamos Pero que hoy la vamos a tocar Porque creo que a la banda Hay banda que le late esta rola Y estaría chingón aquí en el Teatro Metropolitano Echarnos esa rolita que dice No puedo respirar Me falta el aire Desde que tú ya no estás No quiero despertar De este sueño tan bonito Donde siempre estás Tan incondicional conmigo Y pienso nunca más salir Prefiero estar encerrado aquí Como el chavo en su barril Tú sabes que yo no era así Que a la vida sonreía y la vivía feliz Hasta que te conocí Masoquista Ya me volví un adicto al dolor Y hoy Le tengo miedo al amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Le tengo miedo al amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Well... Oh, oh, oh ¡Gracias!